Vamos a mostrar, decíamos, siempre están los inadaptados que quieren dar la nota, ¿no? Lamentablemente la rotura del obelisco, como mostrábamos hace un ratito, y miren lo que pasó ahí en inmediaciones de lo que es el predio del 6. Aquellas personas que fueron a acampar para poder ver al seleccionado y que cuando volvieron a sus autos se encontraron sin las cubiertas. El que llegue a las cuatro menos se va a querer matar. Mirá, a algunos les faltan dos y a otros les faltan cuatro. Y esto es lo que decimos, ¿no? Lamentablemente tenemos argentinos que todavía necesitan dar la nota. Y mirá, mirá, bueno, ese auto quedó sin cubiertas directamente. Pero de la emoción de ir en el auto al predio, acercarse, la familia y que salude a la selección nacional se encuentran a la vuelta con esta situación, ¿no? Los inadaptados de siempre, ladrones en realidad, que son delincuentes, que aprovecharon para robar los vehículos que estaban estacionados. Bueno, vinimos a ver a la selección llegar. Acá estamos, ah, no sé, en este cartelito. Y nos chafaron dos ruedas. Una aquí. Y la otra por aquí. Vamos, ya es un lad. 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 ¡Gracias!